Música Vamos a pasar a Yolovilla. Es como mayor parte por el tipo. Flaco, ¿qué salvaje que tú tienes ahí, Flaco? Pues no tiene los tiros, es el tipo. Esto me conoce, muy bien. Bien. ¿Qué asesino que tú tienes aquí? Háblame rápido, que tú quieres. Oye, Flaco, yo tengo un problemita. Tú sabes, yo no puedo meter en lío ahora. Yo mejor te daré algo a ti. Porque un tipo me debe 175 mil pesos. Y no me quiere pagar con una cotorra. Y yo te envía esto para meter en bol. Yo mejor te daré algo a ti para que tú vayas y me lo pongas. ¿Cuánto tú vas con él? 50 para usted, porque necesito los 125 redondos. Porque está un gasellado. Entonces, es el daño siguiente. Seguridad. Ve con él. Enséñame el tipo. Yo me traigo. Lo voy a enseñar. Oye, me voy a ir juntos, güey. Acá hay que encontrar otra pitola. Oye. ¿Cuánto otra pitola? Cuánto otra pitola? Claro, papá. Esto vamos a ver si quiero, güey. Lo que dice es que lo que vamos a hacer es que lo vamos a tumbar. Vamos a ver juntos. Aquí no hay vuelta para nada. Eso es. Aquí hay que dejar acá bien por subir, ¿por lo veis? Ok. Yo voy a ver si el parquete, si yo me voy a traer loco, sí o no. ¿Cómo es este? ¿Cómo va a poder? Y claro, déjame esa vuelta a mí que tú puedes saber que no me barata. Hermano, ¿cómo te lo digo? Te lo voy a traicionar. ¿Tú no conoces la cortequita de medio a ti? ¿Cómo tú me vas a hacer eso? Tú estás loco, güey. Tú estás loco. Yo quiero morir. Yo no me quiero morir, no. Cualquier se lo dice, hay flaco. Porque tú no me franquita. Además, lo voy a decir. Sí. A ver, para usted usted es un talón. Adelante. El patro siempre tiene mucho. Pero es el que manda. Yo lo que hago. Quiero un prometo, muchachito. Quiero que le ponga una vuelta. Usted le va a decir ahí que van a hacer una vuelta de dos solos que después fuera de la casa. Ya. Ya. Depende de lo que me digas. Tú me lo dices a mí, güey. Pero ¿qué negocio? ¿Qué negocio? Tú le vas a decir que tú haces una vuelta de un motor que van a quitar, que van a quitar entre los dos. A veces dice que sí. Ya. Yo quiero ver que digas que sí. Vamos ahora. Tato. Yo buraco es. Oye lo que hay. Vamos ahí. Haz lo que vas a ir, cuídate. Ten en cuenta me digo eso. Tenga para nosotros, cuándo cuándo? Ya. Ya. Vamos ahora. La gente se va a llevar a la casa y el beijadero le da ahí conmigo. que diablo lo hace aquí pero que no me hagan eso vieja tú sabes que si el diablo loca pero que si el hombre te ve aquí me mata pero que el hombre no está por aquí que es un clavo loca que es un secreto ese hombre sabe que yo te trajo que también me lleva pues no, él no sabe nada él no se da cuenta de nada oye yo te voy a pedir un favor hasta de no volver a la caja me está buscando un problema pero que se llama nada oye ya te puse claro no me vuelvas a caja de nada ya está bien y como nos vamos a ver tú me llamas porque tú tienes mi nombre amorito esto está bien pero tú no me vas a acompañar y arranca sola mami yo tengo peluña ¿dónde está ahí? Jay 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 ¿qué es lo que es Tiggerón? ¿qué es lo que tú dices? entonces tú no vas a pagar mi cuarto Jay habla bajito vamos a hablar para acá ¿cómo que te habla bajito? si te presté si te presté en los cuartos y me estás dando el control tengo la niña durmiendo ¿qué es niña? yo tengo niña yo tengo problemas ¿dónde vas a pagar mi cuarto? ¿qué? ¿qué dinero que tú me estás hablando? los 175 mil que te presté te presté 200 me diste 25 y no me has dado más compraste ese carro vive de turistas y no me quieres pagar mi cuarto tú sabes que yo soy Ubi me la busco ahí la cosa está mala aguántate con esos 25 que te diagano ¿sabes? sígueme en los cuartos después comparte comparte 75 mil pesos cuando yo tenga cuartos yo le pago si yo no tengo cuartos y no le pago ¿cómo le pago? yo no tengo cuartos papá yo no te lo mandan para acá a buscar cuartos y tú dices mandalo para otro lado papá y cuando yo tenga cuartos yo se los pago ahí más tú me estás diciendo suena en el lado mira la hija mía como suena ahí oye escucha la hija mía yo sé apropiarse su hija para que no se me tenga un problema porque yo se lo di muy heavy a usted los cuartos ahí vienen con una cotorra con de mí siempre si no consigo el dinero en 15 días yo vendo el carro y te lo devuelvo no, el carro es mío vamos a negocio si no, no porque yo no puedo dame tiempo dame tiempo en 15 días vengo y lo vengo brutalmente en 15 días tú vienes ya lo sabes ya lo sabes ese tipo que no va a coger lucha le debo unos cuentes FD le debo 50 mil pesos FD y no vaya el problema pues tu culpa ya tú sabes lo que te digo a mí no me señala mucho tampoco ¿está bien? que era un tigre ¿está bien? tigre no, compadre con lo mismo a mí en mi casa nadie va a venir a jugar conmigo no, para ganar yo creo que me voy a ir después ya no salve patrón ya no salve ya no salve ya no salve este ahí está bien todo oye lo que hay quiero que le hagamos una puerta al muchacho ahí viene ahora el otro cuando él llegue tú vas a ir a buscar a cualquier mujer yo me estoy a buscar esa gente patrón no pasa nada queremos hablar con el patrón cuidado la espalda me dejo pasar yo te voy a ir más alto tú me dijiste a mi viejo excusa me excusa mira quiero ver si tú me ayudas ahí que yo necesito trabajar aquí sinceramente no trabajo con mujeres pero soy yo hombre con mujeres es que mi esposa a mí no me llegue con mujeres es que no hay problema es que ella es la esposa mía con esa mujer no hay problema te voy a poner dos puntos claro te pongo a trabajar y no quiero mujeres en el negocio cuando me aparezca mujer eso es lo que va a pasar con las mujeres no tranquilo que sea la mujer mía eso es fiel a lo que sea mire ya te dije claro y punto que no trabajas con mujeres papá no no pero tranquila que yo yo me hago responsable de lo que sea porque tú tienes que entonces tú te vas viernes mañana tranquila mente sin mujeres sin mujeres y tú vienes a trabajar conmigo pero lo contrario cuando me tengo mujeres te la quito de medio tranquilo tú sabes está bien yo sé o sea que la única mujer que a ti tenga usted esa que está ahí 50 50 50 tiene grado como si te enfrentas como si te enfrentas una gente pártelo no puedo no tengo la orden no puedo no tengo miedo no tengo miedo que bañan la sangre está frío entonces ¿qué pasa con la vuelta? ¿qué te puchas ahí? ¿y el hombre pagó? no no lo quiso pagar no lo quiso pagar vamos a hacer lo siguiente ven que haga todo eso ven con este vamos a llenar caliente con la vuelta que traga a su puerta como quiera que sea no quiero decir que vuelta no pago entonces ¿verdad? no bueno que se paga el tigre que no tiene cobaltos que lo quiebra no lo quiso pagar pero aquí llega el pájaro siempre pero un cacio amarillo y una moña amarilla ¿dónde están las dos parábolas? ¿qué hora es? aquí llega el pájaro la 9 y 36 año pasado la 10 me dijo el patrón no, no, no porque lo que hay yo lo que tiene que hacer da la vuelta por el cielo no, heavy está heavy tranquilo no, heavy no, heavy no, heavy para que se bebe una cerveza mientras llega porque hay gente que se encharca más que lo que, tigreón ¿qué fue, compadre? ¿qué fue? eh, que salió se lo dejó pónemelo por acá pero yo cuida así que me muero pero yo le dije 15 días, compadre yo le dije 15 días ¿cuántos? ¿cuántos tú le dijiste? yo le dije 15 días padre, mi hijo ahora es que lo quiero vamos a esperar por el cuarto tigreón eh, eh, no, eh, eh, eh saca los cuartos muévete, quítaselo, gano hay 100, hay 100 muévete, muévete ¿cuántos hay ahí? hay 100, compadre 175, entonces no hay 75, ahora no hay, compadre pues toma ahí, cojela muévete, gano, muévete ¿qué es lo que es? todo lo que el patrón el patrón ¿qué es lo que es? ¿tú frío? vamos al tío vino y dispuesto a todo a todo, a todo a la mujer vamos a ver yo se lo te di el deje de que no sea tu mujer aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? eh, voy a probar esto una vueltacita a ver de no ver de que sabe, no hay problema déjame agregar con el muchacho a ver que están a llegar vamos a poder hacer una vuelta de no ver aquí lo que usted dice que eso es yo me tomano como sea yo lo que necesito es dinero ¿qué es lo que? ¿dónde viene? ¿y la vuelta? ¿cómo quedó? ok, ok vamos a pegar eso dale para acá entonces a todo oye patrón que lo haces con este tipo? flaco! oye, deja el masaje, deja el masaje es asesino que quiere y atento a él así? por qué usted hace hermano? oye, pero hay gente aquí que fue? escúchame, patrón, usted debe ver que es una buena persona no, saben que es una familia de flacos como quien dice y con una buena persona flaco dime que nos cae a los muchachos tengo una vuelta ahora mismo flaco oye, los muchachos vienen en camino el que estaba ahí, fresquito me cae más a mi me estaba metiendo presión ese me dijo que yo te voy a hacer mas barato y trabajo dame 25 para que te den la cuenta tú sabes, yo trabajarlo como caes con ellos vienen ellos ahí? yo me encargo, no estoy tranquilo ah mira eso, yo no lo mentiré digo lo que es ah, entonces tú eres uno de los que estas y que 25 voy a pintar pero como así? como así? espérase, cuente 100 que hay ahí, a ver si es verdad y es verdad que tu tengas esa gana? me dijo a mi él que yo tengo que ser mas barato y trabajo para que ustedes tengan ustedes saben que están dentro de ustedes usted me dijo eso a mi y yo no voy a hacer que usted me esté flaco y me dijo algo así, se lo diga así usted cree en eso? yo me mando a buscar mi cuarto y lo estoy pagando a ella yo me estoy diciendo que no me lo hace mas barato pero mira su cuarto donde esta el trabajo tranquilo, espérate lealtad lealtad he dispuesto a todo lo que sea a quien es que hay que flotar a quien es que hay que flotar este es el chivato esto es el chivateo eso es el chivateo esto es el chivateo esto es el chivateo esto es el chivateo le flota entonces? matalo a quien hay que darle? cállate pero que caranito y te vamos a hacer una vuelta aquí yo estoy prendido yo lo que estoy en dinero es y te vamos a hacer una vuelta aquí no le pares que yo me he tomado como sea porque ellos van dejando dinero en su bolsillo nítido tengo usted para que ellos van dejando dinero en su bolsillo eso es lo que está pasando aquí con la vuelta porque ellos van dejando dinero en su bolsillo viste que te lo dije que hay que ser una mujer aquí no 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 te preocupes que es mujer yo con dinero necesito mujer pero venga acá esos cadáveres desaparece para el bote ven con este que está delante la que es? la que es? la que es? la que es? usted el patrón porque usted está respondiendo? vamos a hacer una vuelta 50 y 50 nos vamos a buscar pero hablamos de eso que es lo que es pide el cuarto loco el no está claro no y esos ganchos venga acá patrón venga acá pero y esos ganchos bien como quieto pero es como usted me viene ofreciendo usted no viste lo que le ha pasado a esos dos ahora mismo que pasó? este tipo aquí ofreciéndome de que vuelta de que él y yo bájalo un gancho que te puse aquí un cabello pero no me ponga gancho que usted sabe que yo soy suyo es puro patrón hay que tomar la espuridad ahorita no yo soy puro viejo previa de que te haya pasado no me mentes eso ahorita tenía que picarme un ojo aunque sea quien él me explotan ahí él le quiere que sea el punto de traje venga yo no puedo irte los muebles está todo no hay agua igual el jefe no hay agua igual no se puede suéltala 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 chale loco mío mira esto no confío en este pan pero ven acá el colegio para allá para allá pero que es para atrás los muchachos como están? están trabajando este es el que es para atrás también? tengo 3 puntos para allá para la junta haciendo otra junta mira a este perro que se vaya para que no tenga problema y esta mujer para acá ahora? la mujer mi hijo mi hijo tengo problemas con eso ya no hay un primer punto la que es grande ya esta es una casa No necesito, papá. Mira allá, ve. ¿Qué es lo que te pasa? Yo siento mucho por ustedes. Tengo que hacerlo. Cuidado, eh. Que te quite. Quítate para no lavarte a ti también. Que te quite para no lavarte a ti, eh. Quítese, quítese, quítese. No, no, déjala tranquila. Déjala tranquila. Déjala tranquila a ella. No, mi amor. Yo creo que te matemos a ti también hoy. Tranquilo, que tú vas a tener tiempo para tener más mujeres. Vamos. Que está lleno. Ese cadáver, para atrás, llévelo. Venga, encárgate tú mismo. Quédate tú mismo, llévalo. ¿Y cómo ustedes me hacen eso? Si yo no me meto en esto, mi amor. Claro, patrón. Te lo puse bien claro. Cero mujeres. Pero es que a mi mujer te tenía que aguantarla. Para aguantarla no, yo no. Mujer es lo que hay en el mundo. Este hombre está loco. Me duele la espalda, patrón. Cuida eso ahí. Cuida eso ahí. Chaco, el que estaba ahí lo mataron. ¿Cómo así? Llegale, regale, regale. Regale, regale. Me duele la espalda. Tras de mis ojos. No se veía, regale. Me duele la espalda. Dejú both, el que ha estado dormido. El que ha estado dormido, Con la parte de la pílera, Gracias.